Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 8 de agosto del 2020 es la 1 con 29 minutos de la madrugada y en este video vamos a tocar diferentes aspectos del proceso de admisión. Los voy a mencionar rápidamente por si te gustan las temáticas. Número 1, ya salieron los resultados, ahora que sigue. Número 2, listas de ordenamiento. Número 3, ¿cuántas vacantes van a ofrecerse o cuántas vacantes se van a liberar? Y número 4, ¿qué hacer o de qué manera podemos denunciar las irregularidades que existieron? ¿Ok? Así que vamos a iniciar. Nada más antes de empezar, quiero agradecer a los patrocinadores de este video. Gente que sigue confiando en mí, gente que me apoya, gente que apoya mis desveladas. Así que ahí están apareciendo. El día de hoy, muchísimas gracias a Patricia Castro, Madelina Morales, Maritere Villegas, Noelia Lara, Ana Cecilia Ramírez y Ada Gelitzi García Esteban. Muchísimas gracias por su apoyo, por su patrocinio, por confiar en mí. Y si ustedes quieren apoyar el crecimiento de este canal, mis desveladas, es muy sencillo. Aquí abajo hay un botón que dice unirse en YouTube. Y si estás viendo el video en Facebook, dice conviértete en colaborador. Es una pequeña cuota mensual que tú puedes hacer, si quieres, para el apoyo de este canal. Con tu like y compartir es más que suficiente también. Bueno, vamos a arrancar. A ver, vámonos primero con el primer detalle. El día de ayer, a las 11.05 de la noche, salieron los resultados de la página de Lucicam. ¿Dónde los puedes ver? En Venus, Proyecto Venus, como ustedes ya deben de conocer esa página que siempre está al pendiente de ustedes. Ahí van a entrar a checar los resultados. Vamos a encontrar nuestro resultado individual que viene desglosado con los puntajes y con lo que se nos consideró. Bien, estamos en una cuenta de la maestra Ema, a la que le mando un saludo a la maestra Ema. Y aquí podemos notar por dos lugares la situación. De hecho, de Lucicam debemos de tocar tres elementos. Primero, el SATAP. En el SATAP va a estar la consulta pública de vacantes. Al día de hoy, no está, ¿eh? No está, no va a aparecer. De hecho, va a depender mucho del estado el SATAP, porque el estado va a ser quien va a estar liberando las vacantes. Cada estado está generando fechas distintas. Eso es un hecho complicado. Un ejemplo, el estado de México, el día lunes nos va a avisar cómo va a ser el proceso de entrega de plazas. No sé si en ese momento las entregue, pero ya el estado de México nos está avisando. Ahí sí recomiendo que sigan a Lucicam de su estado. Bien, y entonces aquí tenemos consulta de resultados. Si tú tienes un historial docente, también puedes checarlo. Ahí también aparece la información de tus procesos anteriores. Vamos a consulta de resultados y vamos a analizar los elementos que vienen en la hoja de resultados. Primero, en la parte superior nos dice si somos de la lista 1 o si somos de la lista 2. ¿Por qué razón? Porque nos dice aquí, egresados de escuelas normales públicas, UPN y CAM. Recordemos que los normales, los normalistas públicos, UPN y CAM, pertenecen a la lista 1. Si eres de la lista 2, menciona egresados de otras instituciones de educación superior y de las escuelas normales particulares. Aquí sí debo de mencionar, compañeros, que eran las reglas del juego. Aquí digamos que no hay nada que reclamar. Eran las reglas del juego y ustedes jugaban con desventaja, pero así estaba marcado desde antes. O sea, ya llevaban una desventaja desde antes y decidieron participar. Aquí se tendría que reclamar a las personas que están modificando las leyes. Aquí yo recomiendo que si conocen al diputado que es de la Comisión de Educación, ahí hagan presión. Pero bueno, las reglas del juego aquí estaban. Está el documento, que es la ley. La ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. El presidente ya lo había mencionado. Hablar si es justo o no es justo es una situación que es de polémica y la verdad ya. O sea, yo ya mencioné mis puntos, yo ya mencioné algo más. Si tú quieres ver los videos anteriores donde menciono si yo lo veo bien, lo veo mal y yo qué hubiera hecho, eso te recomiendo checar los videos. Después de ahí vienen tus datos y bajamos y vienen los puntajes. En este caso viene el puntaje global que es la compañera tiene 81.89. La posición en la lista de ordenamiento que digamos es una lista que viene ordenada del número más alto que va a ser el 1, 2, 3. Así vienen los puntajes. Hasta pues el número que llegue. Ahorita vemos dónde están las listas de ordenamiento. Ella pertenece a la lista 1 y está en el lugar 31. Suponiendo, suponiendo que en la lista 1 hay mil personas y tú estás en la lista 2 y eres el lugar también 31. Pues bueno, tú serías el lugar 1031. ¿Por qué razón? Porque primero se entregan todos los de la lista 1, todos los de la lista 1 y después la lista 2. No va a alcanzar para todos. Eso también es un hecho. Ahora, el puntaje total. Aquí yo les pido una disculpa porque yo también había tenido errores para calcular el puntaje total, pero es muy sencillo calcular el puntaje total para que realmente te dé lo que aparece ahí, que es en este caso 81.89. ¿Qué hay que hacer? Primero, suma tu puntaje obtenido. Vamos a hacerlo aquí para que ustedes vean. Vamos a sumar el puntaje que obtuvo la maestra, que es 2.8835 más 3.8 más 0 más 14.25451643 más 20. Sumamos todo eso. Nos da a 40.93. El número que te dé, ese número, multiplícalo por 1.998. Repito, multiplícalo por 1.998. Le damos Enter y al número que te dé, al número que te dé, le sumas 0.1 o 0.1 más 0.1 0.1 y el resultado será 81.89 que es lo mismo que aparece aquí. Mira, 81.894156. y obviamente redondearon este dígito de 7 pasa a 3. Ahí está para que aprendan a calcular el puntaje global. Yo les pido una disculpa porque creo que en otros videos anteriores había mencionado que le sumaba 50. Fue error mío. No terminé de ver todo el documento. La verdad me fui súper rápido, pero ya aquí está más claro cómo se calcula ese puntaje. Bien, una vez que tú ya tienes tu puntaje, nos vamos otra vez a la página de Lucicam y en la parte de arriba dice consulta de resultados. Le damos clic en ese apartado y aquí nos dice consulta individual de resultados. Aquí puedes ver tu consulta individual o la consulta pública que esa la vamos a checar. La pública porque en la pública van a aparecer todos los compañeros ordenados. Vamos a darle consultar y cuando le damos consultar viene lo siguiente. Ah, atención, tenemos que observar que realmente sea el año en el que estamos participando. Consulta pública de resultados de admisión en educación básica docente. Vámonos a docente. Se va a cargar, va a tardar un poquito y recordemos algo importante. La consulta es por estado. Que quede súper claro, es por estado, no es a nivel nacional. El número que sale en tu resultado es por estado. En el caso de los que van para secundaria, la lista de resultados sale por asignatura. ¿Ok? Eso es interesante. Sale por asignatura. Y miren, ya adentro, aquí vamos a seleccionar primero la entidad. Lo que les decía. Viene por entidad. Vámonos al Estado de México. Después nos pide cuál de todas son las participaciones. ¿En qué nivel? Vámonos a educación preescolar. ¿Ok? También puedes meter tu folio, pero como nosotros queremos ver la lista de ordenamiento le ponemos preescolar. Le vamos a consultar. Carga un ratito y vean aquí. Reporte público de resultados. ¿Ok? Vamos a bajar. Y de este lado dice lo siguiente. Primero aparecen, como se los dije, todos los egresados de las normales públicas. Todos, 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 todos. Y después de ahí anexan los egresados de otras instituciones. O sea, como tal existe solamente una lista, pero dividida en dos partes. Primero los normalistas y después los que son de otra universidad. Vamos a ver aquí en esta lista. Vean cuántos existen. No puedo creerlo. Vamos a bajar. ¡Wow! Existen mil cuatrocientos noventa y dos lugares. O sea, esto es básicamente imposible llegar a este número. De hecho, es imposible llegar a los mil en el caso del Estado de México. Vamos a comparar el primer lugar de este... aquí de los normalistas. Vamos a ver aquí quién fue el ganador. A ver, primer lugar de los normalistas. Viene el folio y sacó noventa y nueve punto noventa. Vamos a tomar una captura de pantalla para llevarnos ese resultado y vamos a compararlo con el primer lugar de los egresados de otras universidades que, híjoles, vean hasta dónde aparecen. Aquí están en los egresados de... Aquí está. Este es el número uno después de mil sesenta. No, imagínense eso. Son mil sesenta normalistas y son mil quinientos que son egresados de otra normal. O sea, imagínense, son más de dos mil personas que participaron. Y el primer lugar de los que son egresados de otras instituciones tuvo noventa y ocho punto setenta y cinco. Bueno, ahí está. Entonces, el primer lugar sí fue el normalista en este caso. Ya después veremos otras situaciones porque el número tres que está aquí obviamente es más alto que el número, pues no sé, a lo mejor el número veinte que está en la de egresados de las normales. Pero aquí van a encontrar toda la lista ordenada de resultados y más o menos ustedes pueden darse cuenta en qué posición o en qué momento podrían hablarles. ¿Sale? Aquí tenemos ya la información. Vuelvo al punto. La lista se ordena por estado y por asignatura. Si hubiéramos elegido matemáticas, hay una lista de matemáticas, hay una lista de artes, o sea, hay una lista para cada uno de los compañeros. Obviamente, separando primero los normalistas, todos los normalistas y después los de otras instituciones. Número tres. ¿Dónde puedo ver cuántas vacantes existen? Hay dos lugares muy sencillos. El más importante es el SATAP, que esto lo puedes ver desde Venus. El SATAP se supone que es la consulta pública de vacancia del sistema abierto y transparente de asignación de plazas. Cada estado va a empezar a subir las vacantes que tiene con el centro de trabajo, casi casi todo, el lugar donde está la escuela. Que eso, una vez que se suban, voy a hacer un videito breve para que tú verifiques dónde se encuentra la escuela y ya lleves tú una lista desde antes de qué escuelas a ti te pueden favorecer. Obviamente, ayuda mucho si estás entre los primeros lugares. Y el lugar más importante que ahorita no me habilita porque en verdad están medio pesadas las páginas, tu convocatoria. Esta es la convocatoria del proceso de admisión. En ella puedes checar porque ahí ya estaban marcadas hasta ese momento cuántas vacantes existían. de ahí te puedes tener un poquito de probabilidad de saber cuántas plazas había de tu vacante. Ok, aquí viene en tu convocatoria si la tienes a la mano, ahí viene, si viene marcada en ceros es que hasta ese momento obviamente existían cero vacantes y que se van a estar liberando poco a poco, pero realmente este año no se están liberando tantas vacantes. Yo que recomiendo que esperes a que se habilite el SATAP. Repito, el día lunes el Estado de México nos avisa un poco más acerca de estos detalles, además de que hay estados que llevan su propio proceso de entrega de vacantes, pero que quede claro, solamente se entregarán plazas a aquellos que el sistema los necesite. Ok, o sea, si necesito solamente 100 y hubo mil participantes, solamente a los 100 se les entrega. Que quede súper claro, varía mucho del estado, de la asignatura o del nivel que presentaste para saber en qué lugar en específico te puede tocar, ¿no? Porque hay personas que me dicen, oiga profesor, saqué el lugar 250 de preescolar y soy de la lista 2. No sé cuántos hay en la lista 1 para decirte si te llegué a tocar o no. O sea, a lo mejor en la lista 1 hay 10. Bueno, no estás tan lejos, ¿no? Estás en el 260, pero a lo mejor en la lista 1 hay mil y entonces ya no estás en el 250, estás en el 1250. Tenemos que considerar esos elementos, ¿sale? Miren, ya me abrió una convocatoria, esta es del Estado de México y aquí en esa convocatoria ustedes pueden ver cuántas vacantes existían hasta ese momento. Vean, en el caso de educación especial existían 5 vacantes, 5 vacantes y estatales existían 82. Para los que me preguntan, oiga profe, ¿cuál es una vacante estatal o federal? Te invito a ver el video, soy docente, plaza estatal y federal. Y así puedes ver, en el caso de secundaria, lo vuelvo a repetir, lo que marca son horas, no son plazas. Por ejemplo, aquí que es de secundaria de danza, marca 15, no son 15 plazas, son 15 horas, 15 horas. Lo mínimo que te llegan a dar es de 12 a 20 horas, ese es como el rango. De pronto, si hay compañeros que les toca además, pero en promedio siempre entregan entre 12 o 20 horas para que ustedes más o menos vean cuántas vacantes existen. En el caso de secundaria existiría solamente una vacante de 15 horas. Aquí hay 54 horas, o sea, tienes que ver más o menos cuánto puede corresponder, que eso ya lo he mencionado en otros videos. Bien, ya tocamos los tres puntos más importantes. Antes de cerrar con la denuncia, quiero resolver unas dudas que son muy comunes, en especial, pues cuando empiezas a ver que los compañeros suben su resultado hacia las redes sociales y tú ves tu resultado y tratas de compararte con ellos. Les pongo un ejemplo. Ayer un compañero que estoy tapando sus datos me mandaba dos imágenes. Así me las mandaba súper rápido y me decía, a ver, ¿por qué esta persona que tiene menos puntaje que yo y se compara? Vean, aquí tiene tres puntos, él tiene cuatro, aquí tiene siete, él tiene ocho. O sea, ¿por qué esta persona que tiene menor puntaje que yo está en una mejor posición? Él decía, yo estoy en el 231 y ella está, o esta persona está en la posición 62 y le digo, a ver compañero, bien fácil, el compañero participó y aquí dice, para primaria, él participó para educación primaria y la persona que me manda su imagen, o sea, que me dice, ¿por qué esta persona tiene un mayor puntaje que yo? Esta persona participó para educación especial. Por eso la diferencia de puntaje, porque están en listas completamente distintos, están en mundos completamente distintos. No es lo mismo para participar para educación especial que para primaria. De hecho, podemos encontrar diferencias en los estados. De pronto, yo tengo 80, estoy participando en el Estado de México, por ejemplo, y estoy en el lugar, no sé, 500, pero un compañero que tiene el mismo puntaje que yo, 80, igualito que yo, pero está participando en Zacatecas, está en el lugar 50. ¿Por qué razón yo estoy en el 500 y él en el 50? Porque depende del Estado, también hay algunos estados que tienen mayor demanda de participación, que quede súper claro y eso siempre lo habíamos dicho. Esto es porque de pronto el enojo te satura de la situación de los puntajes y no te deja pensar con claridad. Así que, si ustedes llegan a compararse con alguien más, compárense completo. ¿Participaron en el mismo Estado? ¿Participaron para la misma asignatura? ¿Participaron? ¿Los dos son normalistas? ¿Son de la lista 1? ¿Son de la lista 2? para que ustedes puedan checar ese porcentaje. Y bueno, para cerrar, estos elementos que siguen existiendo con el UCCAM, que ya no sé qué es, si es falta de trabajo, si es falta de organización, estamos cada vez peor, se los puedo jurar. Yo he seguido cada uno de los procesos de admisión, de promoción, este, todos los procesos los he seguido y este ha sido el peor de todos. La vez pasada también estuvo feo, pero este me ha sorprendido más. ¿Por qué razón? No revisan correctamente, encontramos muchas incongruencias, normalistas que están en la lista 2 o normalistas privados que están en la lista 1, compañeros que son egresados de nuestra misma normal y que tienen mayor puntaje en experiencia que nosotros. ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos, no nos pueden explicar. ¿Y saben cuál es la respuesta de LUCICAM? Que son resultados inapelables. Esa es la respuesta que nos van a dar. ¿Por qué razón? Eso decía los criterios, eso dice la ley, que son resultados inapelables. Básicamente es como, pues, ni modo, ¿no? O sea, así evaluo yo y si no te gusta, quéjate, no te voy a hacer caso. Pero vamos a actuar un poquito con congruencia. Miren, voy a compartirles algunos casos que ustedes me mandaron, no todos, porque existe muchísima evidencia de esta corrupción incongruencia, no sé cómo llamarle. Escríbeme aquí abajo ustedes cómo le llamarían. Dice esta compañera, me dirijo a usted para expresarle lo siguiente, esta noche salieron los resultados y efectivamente chequé y mi posición es la 101. Cabe destacar que soy recién egresada de la escuela normal pública, pertenezco al estado de Campeche. El punto es el siguiente, en mi grupo somos 24 jóvenes de los cuales todos contamos con el mismo porcentaje. Me refiero a que todos contamos con movilidad académica, cursos, extracurriculares, experiencia docente, está en igual porque corresponden a las jornadas de práctica y el curso de la nueva escuela mexicana que finalizamos, entonces los puntajes deben ser similares y si no, solamente por algunos decimales. El caso es que yo estoy en la posición 101 cuando antes de salir de la normal mi promedio era 8.99. Después mi compañera con 8.99 y la tercera con el mismo promedio, entonces no me explico por qué nosotras, reitero, yo quedé en la 101, mi otra amiga en la 100 y la tercera en el lugar 53 de ordenamiento. Ahí está un caso que no se explica a la compañera como personas que tendrían la misma situación tienen diferentes posiciones y participan para el mismo nivel. Tuve un promedio promedio de 94 a lo largo de la carrera y me dieron un puntaje de 3.8 mientras que otros de mis compañeros de la misma escuela tuvieron un promedio inferior al mío, por ejemplo, una compañera tiene 93 de promedio y le dieron un puntaje de 4.1. Habrá que verificar con la fórmula si da correctamente esta situación, pero eso también pasa cuando nosotros compartimos nuestros resultados, ¿no? A ver cómo te fue a ti y yo comparo con el mío y veo que algo pasó. Si pudiera preguntar qué pasó con los porcentajes de experiencia docente, con el perdón de la palabra, pero ¿qué pex? Soy normalista recién egresada y puedo decir que hay irregularidades en ese criterio porque en mi generación todas tenemos la misma experiencia de práctica docente y pusieron los porcentajes que quisieron, a unas más, a otras menos y el periodo es exactamente el mismo. Estamos muy molestas porque eso demuestra que todo podría estar mal hecho y acomodado a conveniencia y se generan esta parte, ¿no? Soy de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros egresada de la Licenciatura Convención Honorífica y beneficiaria a dos movilidades internacional a Canadá y nacional a Puebla. Me encuentro en el lugar 131 de la Ciudad de México nivel primaria porque no me tomaron en cuenta la experiencia docente. Tengo compañeros que se encuentran en el lugar 40 porque les tomaron el 15% de experiencia docente. Mi compañera fue el primer lugar en la generación con 9.9 y está en el lugar 357. Hay cosas que de pronto no entendemos qué sucedieron y hay más y hay más irregularidades. Así que, ¿qué vamos a hacer compañeros? Tenemos que hacer ruido, obviamente, tenemos que hacer ruido, pero de manera organizada y coherente. ¿Yo qué les voy a pedir? Van a realizar un documento, ¿ok? Un documento que contenga las evidencias, el problema que sucedió, obviamente repito, con evidencias, un documento en PDF y va a estar dirigido a estos correos electrónicos que es el del Secretario de Educación, el de Buzón Escolar de la SEP, que aquí está apareciendo, y el del UCICAM. Que bueno, que en el UCICAM vamos a mandar un ticket porque jamás nos hacen caso de manera directa. Aquí mandarían un ticket agregando ese documento con toda su evidencia. Y la recomendación es también mándemelo a mí, a mí sin datos, a mí sí, tachenle los datos para que no haya problema y podamos compartirlo y hacer una carpeta de todas las evidencias que existen de estas irregularidades. Y en un próximo video, arrobamos y lo compartimos en redes sociales. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces, hagan eso. También estoy dejando mi correo electrónico donde me gustaría que me mandaran su archivo PDF. Así se los pido, en archivo PDF, repito, a mí, tapenle los datos, a menos que ustedes quieran dejarlos públicos. Bueno, dejen los públicos, pero yo recomendaría quitar los datos y más hacer una redacción de las incongruencias que estamos viviendo y que están sucediendo otra vez con el UCICAM, antes Servicio Profesional Docente. Y si es posible, también denuncien a los teléfonos de Educatel a ver si le llega la información al secretario de Educación y en una de las de la tarde de las conferencias educativas nos contesta a todos estos que estamos en el proceso de admisión docente. ¿Ok? Esa sería toda la información del día de hoy. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse al canal, compártanlo, denle like, cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Si realmente sienten amor por la docencia, créanme que las cosas van a funcionar en su momento. Ustedes con calma y pues tratar de buscar otras oportunidades de empleo. ¿Sale? Nos vemos la próxima. Bye. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Es muy sencillo. Solamente tienes que darle aquí al botón rojo que dice suscribirse y activar todas las notificaciones para que cuando se suba un video te llegue en automático un correo electrónico. Puedes apoyar el crecimiento del canal. Dale en el botón unirse que no se te olvide dejar tu like y compartir en todas tus redes sociales. Y recuerda que si quieres un video en particular, lo único que tienes que hacer es en el buscador de Google que está aquí arriba, colocas la palabra soy docente más una palabra clave que tú quieras buscar soy docente admisión doble plaza promoción horizontal promoción vertical que estudiar lo que tú necesites y te saldrán los videos. Asimismo te dejo aquí a mi alrededor tres videos distintos que puedes ir checando así como el botón de suscribirse de manera directa dándole clic en la computadora. Muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye.